Vida La primera vez nos encontramos y sufrieron las miradas Nos tres sonreímos y hablando la noche se hizo día Sin quererlo me volví a enamorar Le deseo, le deseo tanto que me faltan fuerzas Para olvidarle y aceptar que quiera ella Le deseo tanto amor Hoy le viste pasar, iba con María caminando Se les veía tan felices, tan unidos Que quise gritar, no, como me duele verlos besarse Es mi mejor amiga, el niño de mi amor, no Le deseo, le deseo tanto que me faltan fuerzas Para olvidarle y aceptar que quiera ella Le deseo tanto amor Le deseo, le deseo Le deseo tanto que me faltan fuerzas Para olvidarle y aceptar que quiera ella Le deseo, le deseo Le deseo tanto que me faltan fuerzas Le deseo, le deseo tanto que me faltan fuerzas Para olvidarle y aceptar que quiera ella Le deseo tanto que me faltan fuerzas Te deseo, le deseo tanto que me faltan fuerzas Para olvidarle y aceptar que quiera ella Le deseo tanto que me faltan fuerzas Gracias por ver el video